¡Oh! 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 ¡Que estoy con una menor! ¡Flaco! ¡No te das cuenta! No tienen novia, tele, no hablan. Mirá que aburridos estarán, que hay algunos que se comen a los papás. ¿Y cómo se van a comer a los papás? Bueno, se comen, pero no de malos. Para ellos son como un huevo frito. ¿Tengo cola? Eh, no. Soy parecida a vos. A ver, hace cuatro años que Leti te dejó. ¿A vos no te gustaría conocer a una mujer, rezar tu vida, enamorarte? ¿Qué haces esta noche? ¿Yo? ¿Hoy? ¿Esta noche yo? Si un día te has sentido enamorada, no... Pareja, 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 pareja de padres maleducados, con niño que no para un segundo. Restaurante tranquilo, ¿vale? No veo toboganes por ahí, ni un menú infantil, siquiera en la carta. Una decide no tener hijos y se tiene que comer siempre los de los demás. Ya está bien, hombre. ¡Ey, ey, ey! ¿Tienes hijos o no tienes hijos? ¿Hijos? ¿Yo? No, no tengo hijos, ni... Eh, a ver si yo entiendo bien. ¿Vos desarmás y armás tu casa? ¿Depende de quien venga? No, es una locura. Es como tener un israelí y un palestino en la misma carpa. Tuvo que cortar con esto. ¿Me estás escondiendo? ¿Por qué tanto misterio con tu novia? No es ningún misterio. ¿Te da vergüenza presentármela o te doy vergüenza yo? Mirá que he mentido, ¿eh? Pero este es el bolazo más grande que escuché en mi vida. ¿Se dan besos? Todo el mundo se da besos, Sofía. ¿Con lengua? Sí, a veces sí. Entonces estás enamorado. ¿Te puedo ayudar en algo? Vos debes ser Vicky. Soy Sofía. Ole, ¿qué miras? Además, los niños me odian a mí. Hola, bebé. Mira qué cosa más bonita. ¿Qué tenés? Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pilos las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a elogiar tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees mi lista, ¿no? Puede. Pues estar muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! No, 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 no ¡Gracias!